Los nicaragüenses votaban el domingo para elegir presidente. La jornada inició marcada por una escasa concurrencia de electores y la tardanza en la integración de las juntas receptoras de votos. El presidente Daniel Ortega parte como favorito para ganar su tercer mandato consecutivo con su esposa como compañera de fórmula. Este es un respaldo que le damos al progreso que está habiendo en Nicaragua y necesitamos seguir adelante porque esta revolución es para la juventud. Nosotros lo que estamos haciendo los adultos es forjándola para que haya mejor futuro en Nicaragua. Cinco opositores de partidos minoritarios se enfrentan a la actual pareja presidencial, pero juntos no alcanzaban el 15% de apoyo en las encuestas. Dirigentes excluidos de los comicios hicieron llamados a la abstención para deslegitimar el proceso y forzar otra convocatoria con una participación incluyente, justa y transparente. Yo sé que el voto que ahorita vamos a dar el pueblo es un fraude, pero lo vengo a dar porque si no voto igual se pueden robar mi voto. Los habitantes del país más pobre de Centroamérica también renuevan la Asamblea Legislativa de 90 miembros y eligen a los 20 representantes al Parlamento Centroamericano. 3.8 millones de personas estaban llamadas a sufragar.